En el video del día de hoy les quiero hablar de un tema sumamente delicado, y es sobre los luchadores que han sido arrestados por infringir la ley de una u otra forma. Espero lo disfruten. Santino Marella. Sí, el simpático italiano que se retiró de las luchas hace pocos meses, fue arrestado en 2008 por los cargos de conducir bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, Santino pudo salir de la cárcel después de pagar una fianza de 500 dólares. Todos nos preguntamos cómo un personaje como Santino enfrentó a su arresto, aunque no es difícil de imaginar a un Santino borracho tratando de convencer a un policía de que la cobra era la que conducía, y no él. Jimmy Uso no se salva de la lista. Por muy carismático que sea el integrante de los usos, no se salvó de haber tomado bastantes tragos y luego conducir. Por supuesto no le salió nada brato, y un policía lo vio. Jimmy no fue arrestado solo por el hecho de estar ebrio, sino también por estar conduciendo el sentido contrario de la calle. El británico Wade Barrett en 2008 fue arrestado por nada más y nada menos que por golpear a un policía. Resulta que Wade tuvo una pelea fuera de un bar debido a una mujer que habría provocado el conflicto entre él y el policía. El tema es que Wade le dio una paliza al oficial y luego escapó del bar. La verdadera problemática de esto es que el tipo era un policía encubierto y, por defecto, Barrett no tenía idea. De haberlo sabido, dijo, no habría escapado del bar y menos lo habría golpeado. Mala suerte, Barrett. Don Eddie Guerrero Don Eddie Guerrero, quien en paz descanse, fue conocido en el ring como un luchador que miente y engaña, y muy talentoso por lo demás. Y no era raro suponer que se acostumbraba a romper las reglas. Lamentablemente, el latino hit llevó su personaje a la vida real, y en 2001 fue penalizado por la ley por manejar bajo la influencia del alcohol, lo cual, como no era de extrañar, el latino lo desmintió, lo cual fue en su contra a la hora que le presentaron los cargos. De todas maneras, salió libre y así pudo seguir diciendo, ¡Que viva la raza! Ahora nos ponemos un poco más graves. Antes de convertirse en luchador de la WCW y luego de WWE, Booker T cometió una serie de robos armados en el restaurante Wendy en Houston, donde por cierto, él trabajaba. Eso ocasionó su arresto en 1987 y una sentencia de 5 años en la cárcel. Sin embargo, el 6 veces campeón tuvo suerte, y solo cumplió con una condena de 19 meses y salió en libertad condicional. El siguiente arresto fue algo como lo que se denomina como un gran malentendido. Resulta que en 1997, en un tour de la WWE, Vader fue arrestado por tomarse su trabajo de forma muy seria, o al menos del gobierno de Kuwait no entendió cómo funcionaba el progresión. Durante el show Good Morning Kuwait, Vader atacó, entre comillas, al invitado del show después que dijera que el wrestling era falso. Vader actuó abajo el guión que le dieron, y creyendo que el invitado sabía del show que había que montar, lo atacó tal y como decía el guión. Lamentablemente para Vader, el invitado no tenía idea del espectáculo y causó el accidental arresto. Jeff Hardy es conocido por su mala costumbre a usar drogas. Ganándose apodo de Jeff Hala Hardy, entre otros. En 2009 fue arrestado por poseer más drogas que una farmacia. Los cargos de Hardy incluyeron tráfico de recetas para pastillas y posesión de esteroides. Luego de que las autoridades encontraran 262 pastillas de bricodín, 180 otras sustancias y 555 mililitros esteroides anabólicos, más incontables cantidades de cocaína y droga parafernalia, Hardy cumplió una sentencia de 10 días en la cárcel por sus actos. El luchador que sigue es William Riegel, quien aún no era parte de la WCW cuando cometió el bochorno. Y digo bochorno porque fue arrestado por orinar sobre una zafata. De acuerdo a su propio libro llamado Walking a Golden Mile, Riegel dice haber estado ebrio y no recordar nada del incidente. Dice que su memoria se volvió la normalidad cuando despertó en la cárcel en Alaska. Por lo menos sabemos que Riegel no fue consciente de lo que hizo, pero la verdadera vergüenza la pasó la pobre zafata, la cual fue asquerosamente orinada por Don William. El siguiente es el chico natural, Rick Flair. Todos conocemos el fuerte temperamento que tenía Flair, al menos en sus mejores días en la compañía. Resulta que su mal carácter lo llevó a las calles, tanto así que en 2005 fue culpado de, debido a una corta discusión entre medio del andar en las calles, como a muchos nos pasa a la hora de manejar un auto, Rick Flair habría tenido un mal día, pero la cosa es que se bajó de su auto y agarró a un motociclista del cuello para luego proceder a patear el vehículo del desaventurado motociclista. Luego del altercado fue inmediatamente arrestado por la policía. Mientras hay superestrellas que conducen ebrias, Jericho fue arrestado por consumir más alcohol del legalmente permitido. Fue tanto así que en el bar en donde estaban con un amigo, se pusieron matantes, enérgicos y bulliciosos, resultando al acto del encargado del local llamando a los policías. Chris Jericho fue arrestado por intoxicación en un lugar público. El último lugar se lo lleva, quien para mí fue el delito más vergonzoso. Resulta que el Big Show en diciembre de 1998, mientras era parte de la WCW y del wrestling bajo el nombre de The Giant, fue arrestado en Memphis por desnudarse a sí mismo frente a una mujer, una empleada del motel. Luego, el Big Show fue liberado del caso por las autoridades porque no pudieron conseguir suficiente evidencia, pero todos saben que el hecho fue real y polémico. Fue un loco día para el gigante. Gracias por ver el video y si quieres ver una segunda parte de los crímenes de los luchadores, dale me gusta al video. No olvides comentar tu opinión y suscribirte. Hasta siempre fanáticos.